Hoy asumió el doctor Casco, Rubén Darío Casco, un médico veterinario, un militante, una persona muy comprometida de trabajo permanente con el modelo formoseño, con una vasta experiencia en la función pública y en el trabajo, como te decía, de militancia, de estar con la gente y con los productores. Y hoy le toca llevar adelante esta institución tan importante del modelo productivo formoseño que nació en el año 96 por una decisión política del gobernador en un momento muy difícil de la Argentina y de nuestra provincia y que a partir de ese momento, en ese momento como un instituto, como un programa y hoy como un instituto, se atendió en forma integral a nuestros pequeños productores, a nuestros productores paiperos. Un gran desafío el que viene por delante para el compañero, el compromiso que asumimos también en esta gestión de poder trabajar en forma conjunta como Ministerio de la Producción y como el Instituto Paipa con el solo objetivo de que nuestro productor, nuestro pequeño productor, se quede en la chacra, viva mejor junto a su familia, que se fortalezca la producción, una producción diversificada en su chacra, desde la producción primaria y la agregación de valor también tan importante. Yo quiero resaltar y poner en valor el trabajo que realizó el señor Carlos Sotelo durante 11 años a cargo de esta institución, una persona con una trayectoria intachable en cada función que cumplió, un militante, un luchador de la causa peronista en nuestra provincia y él dejó su impronta, es una persona que dejó su impronta y que hoy es asesor del Poder Ejecutivo con el cual vamos a seguir trabajando.